Eduardo Tirado Meneándole la cabeza Dijo que ibas a una fiesta Con todas las de la ley Que hubo bastante trago Que hubo buena cerveza Y también comieron pastel El mico estaba celoso Porque la mica bailaba El titi que la apretaba Contento al lado del pozo La rana era quien cantaba Le contestaba el yo loco El tapo se reventaba Pues la barriga era el bombo Si se muere el mico ¿Qué pasa de entonces? Más nunca tendremos La fiesta en el monte Si se muere el mico ¿Qué pasa de entonces? Más nunca tendremos La fiesta en el monte Para Catalina Manuel Andrés Los que venimos Esteban y Samuel Martel Los primos de Lampa ¡Olé! 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 El perro que era el portero no dejó entrar al ratón Venido dentro de un rincón estaba el lobo bollero Ahí la zorra llegó primero con su botella de ron El burro era el cantinero cuidaba con el bastón Bacama y al loro y pato formaron su algarabía Mientras que una tía María le picaba el ojo al gato El conejo en su arrebato ves una muerca paría Gallina pidiendo mayo por la pea que tenía Si se muere el mico ¿Qué pasaría entonces? Más nunca tendremos la fiesta en el monte Si se muere el mico ¿Qué pasaría entonces? Más nunca tendremos la fiesta en el monte Para Samuelito, Ingrid y Cristo Samuel Martel ¡Más nunca tendremos la fiesta en el monte ¡Más nunca tendremos la fiesta en el monte ¡Venga, busanadero! ¡Más nunca tendremos la fiesta en el monte ¡Ponemos la fiesta en el monte ¡Más nunca tendremos la fiesta en el monte Y el golero pide las puertas, a ver quién moría primero Si se muere el mico, ¿qué pasaría entonces? Más nunca tendremos, hey, la fiesta en el monte Si se muere el mico, hey, ¿qué pasaría entonces? Más nunca tendremos, hey, yo, la fiesta en el monte Más nunca tendremos, hey, la fiesta en el monte